¿Estás a pocos días de tener a tu bebé y no te sientes preparada aún? ¿Crees que será un trabajo de tal magnitud que tu mente y tu cuerpo no resistirán? ¿No te sientes mentalmente capacitada para ese momento tan importante de tu vida y de tu bebé? ¿Ya realizaron el checklist de utensilios y pusieron una sesión fotográfica en medio del parto? Si de pronto te falta ese checklist y tienes todas esas dudas que acabamos de mencionar, entonces... ¡Estás en apuros! Bienvenidos a un programa más de En Apuros. Gracias por conectarse con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo prepararnos mentalmente para la llegada de nuestro bebé, Juanpa. Luis, y quizás no solo mentalmente, sino de pronto también físicamente, porque es un momento inesperado, donde uno como hombre pierde el año porque uno no puede decir, no, yo sé que eso duele mucho, o yo sé que eso de pronto no duele tanto, o ahí perdemos nosotros el año, es que eso es como una patada en medio de las piernas. No, 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 eso solo es algo que las mujeres tienen como esa linda experiencia de vivir, pero frente a la cual ambos debemos estar preparados, porque es un momento que cambiará nuestras vidas. Así es, y más cuando de pronto es una mamá primeriza, que está llena de miedos, que de pronto dicen, donde me duela, o donde definitivamente no sea una experiencia bonita para mí, para mi bebé. Entonces nos llenamos de miedo definitivamente. Hoy vamos a tener una experta, Juanpa, que nos va a ayudar a mirar cómo prepararnos, entonces, tanto física como mentalmente para este proceso tan bonito que es la maternidad y el nacimiento del bebé. Y así se nos irán los miedos, aprenderemos de experiencias y compartiremos, y es por eso que nos encanta tener a nuestros profesionales en el tema, que nos van a orientar a todos como padres que somos. Así es, Juanpa, y ya tenemos entonces por acá a Juana Orrego, que ella es la encargada de compartir una cuenta muy hermosa de Instagram, que yo sigo ya hace mucho tiempo, que es Nacer con Amor, donde nos muestra esto tan bonito que es llegar a la vida, pero llegar a la vida de una forma respetada, con mucho respeto y llegar con mucho amor aquí, entonces, a este mundo. Juana, bienvenida, Ana Puros, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Felices de tenerte aquí en nuestro programa, Juana, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, por interesarse por estos temas que realmente hace muy poco los estamos tocando. Así es, Juana, y yo quisiera que empezáramos como con esa preparación mental, psicológica, que como padres debemos tener, porque viene un momento que cambiará nuestras vidas. De por sí la noticia de que vamos a ser padres ya lo cambia uno, pero viene ese momento inesperado donde muchas mamás no saben si se iban a aguantar, si se iban a ser capaces con ese nacimiento, si las fuerzas le darán, y hay muchos esquemas mentales, y uno como papá, uno también dice, ¿será que yo, si estoy presente, me desmayo, no me desmayo? Entonces, mentalmente, ¿cómo puede ser esa pequeña preparación como para nosotros tener en cuenta? Bueno, mira, primero tenemos que derribar un montón de esquemas mentales que tenemos como sociedad, de cosas que nos han vendido desde hace mucho tiempo, estas imágenes que nos quiere vender Hollywood, cierto, de estos nacimientos así sufridos y traumáticos, que nada se parece a la realidad de un pato fisiológico. Tener miedo es algo normal, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, cierto, entonces el miedo es algo normal, es algo que todas las mujeres vamos a sentir en ese momento, pero es clave prepararnos muy bien, entonces leer libros que nos ayuden, pero que realmente nos ayuden, pero no que nos metan más miedos, seguir cuentas también que nos ayuden, yo les recomiendo siempre la preparación con una dula, cierto, que son estas mujeres que nos acompañan durante todo el embarazo y también durante el trabajo de parto y el parto, para que nos preparen, cierto, físicamente, con ejercicios, mentalmente, con meditación, con un montón de cosas, entonces lo primero es eso, prepararnos y tratar de derribar, pues como todos estos esquemas que tenemos en la mente, de lo que es un parto. Bueno, pero siempre estamos escuchando que es que es muy doloroso y nos enfocamos solamente en eso, digamos que en ese miedo a sentir ese dolor, como de pronto acompañar a esas mamás que de pronto no pueden contar con una dula, para que tú les compartas a través hoy de nuestra pantalla, un consejo de cómo se pueden preparar desde sus hogares, con sus esposos, de pronto con si no tienen esposo, con su mamá, para que cuando llegue este momento sea también muy bonito, que puede ser doloroso, pero que puede ser muy bonito también a la vez. Sí, mira, pasan dos cosas con respecto al dolor. Lo primero es la parte mental y tenemos que resignificar ese dolor. ¿Qué significa resignificar el dolor? Yo no les puedo decir que no duele, ¿cierto? Porque el momento del parto y del trabajo de parto es doloroso, por supuesto, es exigente para nuestro cuerpo, pero yo siempre les digo, es el momento más poderoso de la existencia, porque las mujeres que ya tienen hijos saben que éramos una mujer ayer y somos una mujer hoy que ya tenemos nuestro hijo. Cambia totalmente la vida de uno como mujer. Y por otro lado, es el momento cero de la existencia de esta nueva persona que es tu hijo además. Entonces, es un momento supremamente poderoso, y yo tengo un poquito de conflicto con esto de que sea muy fácil, como de querer hacerlo muy fácil. Tiene que ser contundente, ¿cierto? Literalmente te está atravesando la vida, ¿cierto? Las mujeres somos el único canal que existe para que llegue la vida a este planeta, somos el único canal, somos muy poderosas, somos diosas, ¿cierto? Entonces, realmente tenemos que resignificar mentalmente ese dolor, y quitarnos de la mente que es sufrimiento, porque el sufrimiento es cuando nos duele algo y nada bueno va a salir de ahí. Ejemplo, tenemos apendicitis, Dios mío, o sea, nos duele, porque tenemos tan mala suerte que nos dio apendicitis, y de ahí nada bueno va a resultar, ¿cierto? Nos van a tener que operar para sacarnos del apéndice y que no, y que no terminemos muertos. Cuando nos duele en el trabajo de parto, no es sufrimiento, no estamos padeciendo, es el único dolor que indica que algo muy bueno ya viene cerca, ¿cierto? Que es la vida de nuestros hijos. Entonces, tenemos que resignificar ese dolor, y mentalmente estar preparadas y estar fuertes para poderlo transitar. Por otro lado, es la parte física. Entonces, ¿yo qué les quiero decir? Miren, las mujeres nunca en la historia habíamos parido como parimos ahora, que es acostadas, conectadas a un montón de cosas, sin podernos mover, sin poder cambiar de posición, eso es antinatural. Las mujeres nunca habíamos parido así en la historia. Después del siglo XVII, es que empezaron a acostar a las mujeres, porque a un médico francés, que era el que atendía en las cortes, y se le ocurrió que para él era más cómodo acostar a la mujer, porque no se tenía que tirar al piso, porque no tenía que estar en posiciones incómodas recibiendo al bebé. Entonces, escribió un tratado donde sugería que las mujeres debían estar acostadas, pero no por comodidad de la mujer. ¿Comodidad del médico? Correcto. Correcto. Entonces, empezaron a acostar a las mujeres, y ahora, ya en el siglo XIX y XX, que se medicalizó por completo la atención, es del parto, las mujeres dejaron de tener sus hijos en la casa, ¿cierto? Y pasaron a tener los hijos en el hospital. No quiero decir que esto sea malo, está bien que tengamos los hijos en el hospital, porque tenemos las facilidades, de todos los recursos y todo, si llega a haber alguna complicación, pero pienso que debe haber un balance entre la atención en el hospital y la atención fisiológica. ¿Cierto? Entonces, la mujer no está diseñada para parir acostada, no está diseñada para tener un trabajo de parto acostada, primero, porque eso es parir en contra de la gravedad, por otro lado, porque al tú estar obligada a quedarte acostada y sin poderte mover, la pelvis no va a poder tener suficiente apertura, va a ser mucho más doloroso, mucho más lento. Entonces, si tenemos trabajos de parto, si bien en la clínica está bien, respetamos el proceso fisiológico, permitiendo que la mujer se mueva, cambie de posición, en el parto tome la posición en la que ella se siente cómoda para pujar, el dolor se hace muchísimo más transitable, es muy distinto ese dolor. Por otro lado, cuando intentamos no medicar siempre, ¿cierto? Son muy pocas mujeres las que necesitan verdaderamente en un trabajo de parto la oxitocina, que es lo que la gente conoce como pitocín, esta oxitocina se produce en el cerebro, es la hormona del amor, además es la hormona no solamente que nos ayuda en el trabajo de parto a tener contracciones, sino que es la hormona que está relacionada con todas las relaciones afectivas positivas. Un dato que te interrumpo ya que lo mencionas, y es muy valioso esto que nos estás contando, porque un abrazo produce oxitocina, un abrazo. Sí, claro, es que la oxitocina está involucrada en todas las relaciones positivas, cuando estamos enamorados, cuando nos besamos, cuando nos abrazan, etc. O sea, entonces no es casualidad que esta también sea la hormona principal del trabajo de parto y del parto, finalmente es el mayor acto de amor. Entonces, cuando permitimos que sea un proceso fisiológico y que esta oxitocina se produzca en el cerebro, la mujer además de producir oxitocina produce endorfinas, que es como la morfina propia del cuerpo, por lo tanto tolera mucho más el dolor. Entonces, permitir que el proceso sea lo más fisiológico posible va a hacer que físicamente tú sientas mucho menos dolor. Genial. Qué bueno esto que nos estás compartiendo, Juana, y aquí empezamos a ver un tema muy interesante con respecto a ese respeto que debe haber en el parto, que agradecemos y valoramos mucho la labor de los hospitales. Sabemos que cada médico, enfermera, cada persona que está, el anestesiólogo y todos lo hacen con amor, pero a veces se vuelve como un sistema de producción. De protocolos. De protocolos, de producción. Y qué rico que una mamá tenga la oportunidad como de, no, déjeme parar un momentico, yo respiro, o déjeme en un vaso de agua, donde muchas veces entonces esto no se puede hacer. Entonces, que sea como algo donde se pueda respetar. Juana, quisiera también que nos compartieras en esa experiencia que tú tienes, qué tan importante es involucrar al esposo o a la pareja de la mamá en toda esta preparación mental y física para el nacimiento del bebé, porque muchas veces se puede pensar, no, es que es solamente la mamá la que va a estar como en esa situación, y de pronto el esposo no se tiene que involucrar mucho. Bueno, mira, para mí el papá es clave, porque el papá es el otro 50%, ¿cierto?, de este bebé que van a hacer. A los papás les cambia por completo la paternidad y también les cambia por completo la imagen que tienen de su pareja. Porque yo creo que un hombre no sabe lo poderosa que es esa mujer con la que él está teniendo un hijo, hasta que la ve haciendo esto, que además es algo milagroso, poderoso, o sea, para mí el parto es el momento más magnífico de la vida, y tengo la fortuna de acompañarlos, pues, bastante, ¿cierto? Entonces, mira, el papá es fundamental, el papá, hay estudios que dicen que los hombres empiezan a liberar tanta oxitocina como la mujer, ¿cierto? Entonces, esto les ayuda en la relación de apego con su bebé, ¿cierto? Yo siempre les permito a los papás, por ejemplo, mientras que le están haciendo el aseo a la mamá, que ya pues estamos listos y los vamos a cambiar y todo para entregarles nuevamente, el bebé, entonces que el papá se meta el bebé bajo su camisa para que lo tenga en contacto piel a piel, esto libera oxitocina también en él, hace que tengan una relación de apego mucho más firme, entonces el papá es fundamental, además yo siempre les digo a las mamás, el papá para mí es el polo a tierra, yo necesito tener el papá en el parto, porque en ocasiones la mamá dice, no, es que no soy capaz, es que no quiero más, y el papá es el que me ayuda, o sea, le dicen, no, tú si eres capaz, tú si puedes, desacuérdate de lo que estamos haciendo, entonces para mí el papá es fundamental. Somos complemento. ¿Te imaginas ese momento que te ponen a tu bebita acá? No, espectacular, espectacular, y yo creo que la mayor preparación que uno debe tener para el parto debe ser el amor, de pensar que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer es en amor, por amor, y sea como sea, y como vaya resultando, con sus complicaciones, con sus no complicaciones, con su naturalidad, con su no naturalidad, como en algunos casos se puede presentar, dado el caso de una cesárea, yo creo que el amor cubre todas las faltas, y el amor nos llena, y qué bonito que la cuenta que tiene nuestra invitada, es Nacer con Amor, ¿Cómo nace tu proyecto? Ya que eres mamá, ginecobstectra, asesora en lactancia, y todos estos perfiles, ¿y qué podemos encontrar entonces en tu cuenta? Bueno, mira, yo tuve mi primer hijo, y tuve pues un parto intervenido y medicado, me fue un pie, no tuve ninguna complicación, pero, la lactancia fue, no una piedra en el camino, sino una rocota en el camino, una piedra del peñón, del peñón de Guatapea, y una cosa gigante, o sea, literal, fue un peñón en el camino, yo estaba muy segura, de que quería amamantar, pero mi hijo, no se pegaba, no se pegaba, no tenía reflejo de búsqueda, y no tenía reflejo de succión, perdió 700 gramos de peso, en la primera semana de vida, quedó canguro, y bueno, yo me estaba enloqueciendo, o sea, hubo una noche que yo, de verdad, me jalaba el pelo, gritaba, tiraba puertas, yo me estaba enloqueciendo, afortunadamente, logramos, encontrar, pues la ayuda, apropiada, que fue una pediatra, que es, consultora internacional, y yo, o sea, fue como un despertar, un abrir de ojos, que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Los médicos no sabemos de lactancia, ¿cómo es posible, que yo siendo obstetra, que soy la primera cara, que ven mis pacientes, antes al nacer sus hijos, no sepa de lactancia, y no sepa ayudarles, yo tengo que estudiar, entonces, empecé a estudiar lactancia, me certifique como asesora, pero en ese proceso de estudiar, me di cuenta, que muchas cosas, que hacemos en el parto, tienen un impacto en la lactancia, entonces, empecé a leer de parto respetado, y fue otro despertar, y yo decía, yo no puedo creer, o sea, no puedo creer, los médicos hacemos siempre lo mejor, por nuestros pacientes, y nunca buscamos el mal, pero, pienso que estamos haciendo de más, empezamos a sobre medicar, sobre intervenir, y tuve que desaprender, muchas de las cosas, que yo había aprendido, en mi proceso, de ser médica, y ser ginecobstetra, y entonces, me empecé a desviar, un poco del camino, y cuando me empecé a desviar, y empecé a hablar, de parto respetado, y de lactancia, entonces, yo dije, no, tengo que abrir una cuenta, porque en este momento, el sistema de comunicación, más efectivo, son las redes sociales, entonces, yo dije, voy a abrir mi cuenta, para empezar, y hablar a las mujeres, de todas estas cosas, que yo estoy aprendiendo, cierto, de lactancia, de parto respetado, de que es que, podemos traer a los hijos, de otra manera, de que nuestros hijos, pueden nacer, viéndose respetados, sus procesos, y toda la naturalidad, y todo lo demás, y de crianza, y de todas las cosas, que yo les hablo, y entonces, así fue como yo, decidí, empezar esta cuenta, que se me ha ido creciendo, sin darme cuenta. Es una cuenta, muy bonita, Juana, donde vemos experiencias, llenas de amor, y de alegría, en ese momento, de nacimiento, cuéntanos un poquito, según tu experiencia, digamos, de pronto, esas mamás, que llegan a ti, con un primer parto, de pronto no respetado, y que de pronto, las afectó emocionalmente, o mentalmente, y ya cuando llegan, a esta experiencia, tan bonita, que ustedes proponen. mira, a ver, son procesos, demasiado, demasiado, como, revolcadores, de uno, en el interior, ¿sabes? Como de cuestionarte, muchas cosas, de cuestionarte, de dónde vienen, esos miedos, de dónde viene, ese, como no empoderarte, de tu proceso, de permitir, muchas cosas, de pronto, que no querías vivir, y de darte cuenta, que muchas cosas, que pasan luego, consecuencias, que puede haber, en la salud mental, incluso, en el bebé, porque hay una, hay una teoría, súper, súper interesante, que se llama, la herida primal, que habla de eso, de cómo, ese nacimiento, y esos primeros días, de existencia, pueden marcar, la vida de un ser humano, para siempre. Puede ser traumático. Sí, Mura, o sea, hay unas cosas, muy impresionantes, hay unas cosas, muy impresionantes, con esto, de la herida primal, entonces, es como, como eso, como empoderar, a la mujer, y decirle, qué es lo que tú, quieres vivir, cómo lo quieres vivir, y es que tú sabes, que tú tienes derecho, a eso, y es que tienes derecho, a ser escuchada, cierto, y a ser respetada, en tus procesos, cierto, y yo no les quiero decir, que yo nunca hago una cesárea, o que yo nunca intervengo, porque si lo hago, claro que sí, lo que pasa es que, es dejar esa intervención, para cuando es absolutamente necesaria, y siempre respetando a su mujer, porque ella es la protagonista, de este cuento, entonces, yo tengo que hacer un procedimiento, es explicarte, la razón, por la que lo tengo que hacer, y pedirte autorización, para hacerlo, cierto, que tú te sientas, la protagonista de tu proceso, que no te sientas simplemente, como un observador, de lo que está pasando, no, no, o sea, es que es en tu cuerpo, y es con tu bebé, entonces, que te sientas así, perfecto, Juana, un mensaje, ya, pues, para finalizar, el tiempo virtual, se nos limita, en las entrevistas, entonces, frente a lo que es una posible preparación, una mentalización, un esquema, que debemos dejar, de lado, sea, un consejo final, para aquellos que se van a enfrentar, ese gran día, ¿tú qué les dirías? Les diría que se acercan al momento más poderoso, que van a vivir jamás en sus vidas, que lo tienen que vivir así, no lo pueden vivir con tibieza, lo tienen que vivir así, poderosamente, se tienen que preparar, sabiendo que ustedes, su cuerpo, está diseñado para eso, está diseñado para traer a sus hijos a este mundo, que tienen derecho a vivirlo de la mejor manera, que se preparen, que no le tengan miedo, no le tengan miedo, las mujeres estamos hechas para esto, somos absolutamente poderosas, y que nuestros hijos, tienen también derecho, a nacer de una manera respetuosa. ¡Qué bonito! Juan, invitemos a los televidentes también, para que te sigan en tus redes sociales, y vean lo bonito que es, nacer en un parto respetado. Claro que sí, yo en mis redes, les estoy mostrando constantemente, experiencias que tenemos de nacimiento, les he mostrado también muchas veces, mis experiencias personales, y les muestro, bueno, de los partos que atiendo, pues, en el día a día, les muestro, cómo podemos, controlar un montón, de circunstancias externas, por ejemplo, para que el bebé se adapte mejor, para que tenga una lactancia, pues, es un poco más fácil, permitiendo que los bebés, se arrastren solitos, se peguen solitos al pecho, que podemos parir, en distintas posiciones, ¿cierto? Experiencias, de mis pacientes, que verdaderamente, son partos, serotraumáticos, y como yo les digo, el resultado final, no puede ser simplemente, que estamos vivos, y que mi bebé está vivo, y yo también, sino que sí, estamos vivos, y estamos saludables, pero además, tuvimos una experiencia positiva, de nacimiento, ese debería ser el fin último. Muy bien, Juana, muchísimas gracias, por estar en apuros, hasta una próxima oportunidad, que compartamos, de muchos otros temas. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, un abrazo, chao. Un abrazo, muchas gracias. Qué bien, y qué bonito hablar de esto, porque pensar, en ese parto, en ese momento, en ese nacimiento, nos llena, de un sentimentalismo, especial, y si hablamos, de ser sentimentales, pues nada, como nuestros hijos, por eso, en Así Somos, vamos a ver, que somos sentimentales. Me llamo Carlos Andrés, a mí me gusta ver, mucho los paisajes, porque, me dan felicidad, me siento libre, como si estuviera, en un paraíso, a mí siempre me gusta, ver figuras, en el cielo, me hacen sentimental. Yo cuando tenía la edad, en cuatro años, me di cuenta, que era sentimental. Yo creo, que es por papá y mamá, porque, por ejemplo, si mi mamá, es sentimental, y mi papá también, entonces, yo voy a salir sentimental. cuando veo niños, que no tienen hogar, me dan ganas de llorar. A mí no me importa, que me molesten, por ser llorón, o por ser sentimental. Cada persona, tiene su manera de ser. Toma uno, acción. creativo, fuerte, inseparable, familia, abogados, así somos. Estás viendo, en apuros. Bueno, hola a toda la gente, de Telemedellín, aquí les voy a mandar, un videito, de un apuro, que yo tuve, con mi hijo Valentín, cuando estaba más chiquito. Fuimos a una finca, a ordeñar unas vacas, ¿cierto? Y cuando Valentín, empezó a ordeñar, se emocionó, y se ha sentado, en una plasta, de una vaca. Nosotros, nos dimos cuenta, cuando se fue a parar, y no pudo, porque estaba pegado, a la plasta. Y el apuro, es cómo cambia usted, después ese niño, lleno, de plasta de vaca, hasta la nuca. Ese fue uno de los apuros, así, más impresionantes, que hemos tenido. No, yo siento que como papá, como que nos disfrutamos, con Estefanía, cada momento, y cada etapa, de los niños. Demasiado, particular el apuro, por el cual, pasó, Bariel Sánchez, actor reconocidísimo, con su pequeño, plasta de vaca, Boñiga, se emboñigó, el muchacho. A mí, que no me pase eso, por favor. Pero si vieras, o sea, a mí me encanta, y lo debo confesar, y va a sonar feo, yo no sé, seguro a alguien, no le va a gustar, este comentario, me delatarán, con el defensor, del televidente, aquí en Telemedellín, pero a mí me encanta, el olor a Boñiga. ¿En serio? Me encanta, me encanta, yo estoy en el campo, yo siento eso, y para mí huele como, qué rico, huele como a campo, a vida, a naturaleza, y me fascina, sobre todo, la guerra de Boñiga. Encontrarse una plasta seca, y ver que alguien está descuidado, pagando, y lanzársela en la espalda, yo no voy a ir a acampar nunca contigo, ni irnos por ahí, como al campo a divertirnos, no Juanpa, no, yo soy malísima para esos olores, definitivamente. Yo tendré que consultar, y pedir asesoría, pero me encantaría mucho involucrar a mis hijos, como en esa experiencia de, venga, vamos a levantar la Boñiga, ver que también hay un mundo, una biodiversidad, debajo de esas Boñigas, o sea, escarabajos, moscos, gusanitos, un montón de animales, que se alimentan de, o sea, para mí, la Boñiga es un mundo, es un mundo de juego, de diversión, de sensaciones muy bacanas, y muy particulares, que me traen muy buenos recuerdos, de mi infancia, cuando me llevan, entonces, a recorrer finquitas, no mis fincas, nosotros no tenemos fincas, sino que en mi familia, veíamos una vacuna finca, nos metíamos, y dialogábamos, yo digo dialogábamos, yo no entendía, pero yo estaba muy pequeño, pero mi familia dialogaba, con los campesinos, comadreaban, y uno se involucraba, como en esa, época, para mí, este tipo de apuros, sería muy interesante, bueno, un gusto raro, por aquí, de Juan Pablo, para que se los comparte, a todos ustedes, televidentes, y nosotros seguimos aquí, y Juan Pablo, una de las cosas, más maravillosas, que vemos hoy en día, es poder ver, a través de una ecografía, a nuestros bebés, genial, desde muy pequeñitos, presenciar, así sea, ese frijolito, y decir, ahí está, y en pocos meses, lo voy a poder ver, un poco mejor, y aquí les tenemos esto, de la ciencia nos cambió, como nacen entonces, las ecografías, Hola, soy Emiliana Lucrecia, y adoro los libros, el conocimiento, y la ciencia, hoy asistí, a un colega, en el uso de la ecografía, así es, la ecografía, o ultrasonido, es un tipo de imagen, que se obtiene, al utilizar ondas sonoras, de alta frecuencia, que recrean la imagen, de los órganos, al interior del cuerpo, para la medicina, es de gran ayuda, pues se usa, para ver el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el hígado, y otros órganos, y también durante el embarazo, los médicos, usan las pruebas, con ultrasonido, para observar al feto, la gran ventaja, que tiene el uso, de la ecografía, es que a diferencia, de las radiografías, la ecografía, no expone a la radiación, obtener una ecografía, es sencillo, pues el paciente, se recuesta en una mesa, mientras un técnico, o un médico, mueve un dispositivo, llamado transductor, sobre una parte del cuerpo, este transductor, envía ondas sonoras, que rebotan, en los tejidos, dentro del cuerpo, y al mismo tiempo, captura las ondas, que rebotan, la máquina ecográfica, crea las imágenes, de estas ondas sonoras, la ecografía, se encuentra, entre las pruebas médicas, más inofensivas, e indoloras, que se realizan, para el estudio, de enfermedades, además, no produce ningún daño, a adultos, niños, o embriones, la ciencia, ha aplicado, el conocimiento, acerca del sonido, para diseñar, los aparatos, que se usan, en las ecografías, desde 1942, en Austria, el psiquiatra, Carl Dusik, intentó detectar, tumores cerebrales, registrando, el paso del as sónico, a través del cráneo, desde entonces, y hasta 1983, se introdujo al mercado, el primer equipo, de doble, en color, que permitió, visualizar, en tiempo real, y en color, el flujo sanguíneo, incluso, se pueden ya, obtener, imágenes tridimensionales, que bueno, es contar con la ciencia, que nos ayuda, día a día, a tener un mundo mejor, hasta la próxima, muchísimas gracias, a la doctora Lucrecia, por compartirnos, cómo las ecografías, han cambiado, nuestro mundo, y bien, vamos con una invitada, muy particular, a mí me encanta, este tema, porque es el registro, fotográfico, es inmortalizar, ese momento, especial, que cambia nuestra vida, y es ese parto, tenemos a Mónica González, más conocida, como Meme de Historias, quien es fotógrafa profesional, y ha estado en esos momentos, donde a veces uno, ni considera tener un fotógrafo, por los lados, pero ahí está, para capturar esos momentos, bienvenida Mónica, Ana Puros, cómo estás, hola, muchas gracias, súper bien, ustedes cómo van, felices de tenerte aquí, de conocerte, te seguimos, vemos esas fotografías, que capturan momentos, como estábamos diciendo, Juanpa, que uno dijera, que uno quiere dejar, para la memoria, y no solamente, para la memoria, sino, ahí en un álbum, para que nuestros hijos, más adelante, puedan ver, cómo fue ese momento, del nacimiento, claro que sí, sí, a mí, es una cosa, que me encanta, desde que me enrollé, en el cuento, de los partos, y la maternidad, es algo que, me ha llegado demasiado, o sea, ya me veo haciendo esto, por mucho, mucho tiempo, llevaba mucho tiempo, en el mundo de las bodas, y me encontré, con los partos, y ya, ahí me quedé, cuéntanos Mónica, cómo fue ese primer encuentro, con ese parto, y qué sentiste, al registrar, eso, si bien, ya nos estás contando, o sea, tú has registrado, muchos momentos, importantes, los matrimonios, la gestación, familias compartiendo, esos embarazos, pero cuando llega, ese primer parto, para fotografiar, cómo llega, y qué sentiste, pues, llega, por, Juana Orrego, que yo ya le había hecho, el matrimonio, a ella, entonces, ya teníamos, como una relación, de mucha confianza, ya habíamos trabajado, varias veces juntas, pues, aparte del matrimonio, entonces, teníamos, como una relación, bien cercana, y eso es fundamental, tener muchísima confianza, a la hora, de estar, pues, como con, con tu fotógrafo, entonces, digamos, que yo, en realidad, nunca lo había hecho, no sabía, qué esperar, traté de informarme, como un poquito, sobre las etapas del parto, hablé con la dula, pero, a mí me gusta, afrontar las cosas, de manera que yo me pueda, también, como sorprender, entonces, no me gusta, investigar demasiado, y te sorprendió, como súper libre, sí, claro, me sorprendió mucho, la primera parte del parto, fue como, más bien tranqui, ya cuando fui avanzando, me fui dando cuenta, que, o sea, las cosas, que más me impactaron, fue, por ejemplo, manejar el dolor, ver, cómo, se maneja el dolor, eso me impactó mucho, porque yo soy una persona, supremamente empática, entonces, yo empiezo, ¿cuál está doliendo?, ¿qué hay que hacer?, ¿para dónde hay que coger?, también vives el dolor, como la persona, además, ¿cómo haces ese dolor? Sí, sí, claro, o sea, sí, sí, total, y ese dolor en particular, entonces, para mí, era un reto muy grande, estar, 100% concentrada, en lo que yo estoy haciendo, yo tengo que ser una, con mi cámara, estar súper conectada, con mis ojos, y no, y no en sí, con lo que estoy yo sintiendo, sino con lo que esa persona, está sintiendo, entonces, eso ha sido lo más difícil, en realidad, no me sorprendió, la sangre, pues, como lo que, usualmente, la gente me suele decir, como, Moni, ¿no te impresiona la sangre?, o sea, un bebé saliendo por ahí, no, para mí, es una cosa, supremamente natural, y, desde el primer momento, que lo viví, fue así, me, lo que más me impresionó, en realidad, fue, la fortaleza, o sea, ustedes no se imaginan, lo que, las personas, que estamos alrededor, sentimos, cuando vemos, un nacimiento, eso es una cosa, uno ahí entiende, que la vida es un milagro, entonces, es realmente, demasiado emocionante, yo, quedé en las nubes, pues, llena de citocina, por ahí, una semana, había sentido, que había encontrado, como, mi camino, entonces, fue brutal, que bonito, yo creo, que eso, que nos mencionas, que no te preparas mucho, sino que te dejas sorprender, se ve en la fotografía, porque es que, realmente, capturas unos momentos, tan mágicos, que uno dice, donde ella estuviera, pensando, voy a hacer esta foto así, no sale así, no se logra, yo creo, que eso es clave, sí, muchos dirán, pero, pero, están hablando muy bonito de eso, pero, veamos un poquito del trabajo de ella, nosotros estuvimos, eh, curioseando su cuenta de Instagram, y ahí vamos a poder ver, esas fotografías mágicas, porque yo digo, sí, son unos momentos, mágicos y especiales, entonces, por ahí tenemos, ahí ya está la cuenta, usted la puede encontrar, como, arroba, meme historias, ¿y qué más se pueden encontrar, entonces, aquí, Mónica? Bueno, aquí se pueden encontrar, aparte de los partos, mamás gestantes, también, eh, recién nacidos, fotografías postparto, que también me chiflan, me encantan, obviamente, yo empecé con el mundo de las bodas, entonces, también pueden encontrar, eh, fotografías de bodas y parejas, ajá, eh, también hago familias, todo, pues, como desde una perspectiva, muy, muy natural, muy espontánea. Y pancitas, aquí ya estamos ya en las, en algunas historias, y estamos viendo pancitas, pancitas, y enseguida vamos a ver algunas de las fotografías, del parto respetado, no sé si sean las fotos de Juana, vamos a ver aquí por la página, y aquí tenemos partos, Juana y su parto humanizado. Que fue el primerísimo que hice, o sea, me chiflé del todo. Del que estábamos hablando. Tú publicas esto, y recibes un montón de mensajes, en tu cuenta de Instagram, de otras mamás antojadas, y tú dices, sí, me apasionó esto, me voy a ir por acá también, y comienzas a capturar, entonces, esos momentos tan bonitos. Sí, a ver, no ha sido un camino tan fácil, porque esto es muy nuevo, o sea, aquí nadie, o muy pocas personas, están haciendo esto, y más, pues, como con la apertura, que yo le estoy haciendo, ¿cierto? Mi intención es que esto, de verdad, lo vea a muchísima gente, entonces, ha sido complicado en ese sentido, que la gente a veces tiene un poquito de apretesiones, es un poco tabú, pero además también con las esposas, entonces, eso ha sido el camino, pues, como medio complicado por esa parte, pero por otra parte, también la gente le produce muchísima curiosidad, y también están las mamás que dicen, yo necesito esto en mi vida, necesito tener este descubrimiento, para mí es supremamente importante, no solamente por el recuerdo que eso representa, pues, también para sus hijos, sino porque ellas se sienten supremamente empoderadas en el embarazo, entonces, quieren acordarse de por vida, de cómo se sintieron en ese momento, que, o sea, si hay un momento en el que uno se siente poderoso, y capaz de todo, es en el embarazo, y en el parto. ¿Qué era lo que nos estaba contando Juana? mental, entonces, ahí ellas como que ya, les explota el cerebro. Es verdad, o sea, somos unas antes y otras después, porque es que ese momento, somos unas guerreras, o sea, es que yo creo que no entienden, pero tenemos un superpoder en esos momentos, donde sacamos las fuerzas de donde no las tenemos, y lo más bonito llega después, Juanpa. Así es, así es, completamente. Mónica, registrar estos momentos, ¿han cambiado tu perspectiva, frente a la maternidad, frente a la vida? Sí, bastante. Sí, porque, yo por ejemplo, he sido una mujer que nunca ha tenido en mis planes tener hijos, para nada, nunca me consideré como una persona, excesivamente maternal, ni tenía pues como estas concepciones, de que tenía que ser mamá para poder realizarme, ¿cierto? pero encontré a través de la fotografía, que ser mamá también es una cosa muy brutal, o sea, no solamente pues es el hecho de crear una persona, y educarla y todo, sino, o sea, las cosas que se sienten son increíbles, entonces, no, es que no tengo palabras, me ha cambiado en absolutamente todo, a mí, esta experiencia realmente me toca demasiado. Muy conmovedor. Mónica, es fácil, de pronto a esas mamás que nos están viendo, tener este espacio en cualquier clínica, o tenemos que mirar también donde nos permiten el ingreso tuyo, para poder, como que se registre en estos momentos tan valiosos. ¿Cuál es el trabajo que se registre en el hospital? hay que tener autorización de la institución, digamos que es un trabajo que hacemos muy de la mano con los obstetras, con los cinecobstetras, porque si tenemos la bendición de ellos, como que ya podemos tramitar más fácil el permiso con el hospital, entonces es un trabajo que va muy de la mano siempre, hay ciertos doctores con los que es más fácil, porque están enfocados en partos respetados, y otros con los que no es tan fácil, pues porque no tienen este enfoque cierto, entonces en principio siempre hay que buscar que tu proceso sea como lo estás buscando desde el principio, o sea que si quieres un parto respetado, ves con los profesionales que trabajan en parto respetado, para yo ya poder hacer como el cubrimiento adecuado. Muy bien, Mónica, ya el tiempo virtual es muy cortico, aprovecha este espaciecito, ya entonces para promoverte, para que muchas familias puedan contar con ese talento, y esa visión que tú tienes con tu cámara. ¡Ay, muchas gracias! Pues nada, los quiero invitar a que me sigan, arroba me me historias, conozcan todas las historias que he registrado, se antojen bastante, esto realmente es, más allá de un registro, de un nacimiento, es un recuerdo para toda la vida, y no cualquier recuerdo, como lo dije antes, es el recuerdo del momento en el que más poderosos se van a sentir, en el que son una nueva familia, entonces los invito a que se den la oportunidad de abrir la mente, de abrir el corazón, e intentarlo. Muy bien, Mónica, muchas gracias por acompañarnos, nos encantó tenerte en apuros, un abrazo. A ustedes. Chao. Bueno, y nosotros... Gracias por invitarme, que les vaya muy bien, chao. Gracias, Mónica. Nosotros ya continuamos con en apuros, pero nos vamos a unos mensajes institucionales, y ya regresamos. Pero prepara para... Estás viendo en apuros. Estamos en apuros, y hoy hemos podido resolver muchas inquietudes, al respecto del tema que tratamos hoy, que era esa preparación para el parto, el estar conscientes de este momento tan importante, donde el amor es el que nos mueve, y donde mentalmente tenemos que decirnos, sí se puede, o sea, estamos diseñados para esto. Estoy hablando desde el hombre, yo no puedo, como lo decía, comparar, ponerme en el lugar de una mujer, de una mamá, pero entonces como hombre digo, sí se puede, y también entonces la mujer le puede decir, sí se puede, vamos, como complemento, como co-equipero, como ayudante, estaré ahí para darle ánimo. Ese fue el mensaje claro que nos dio Juana hoy, Juanpa, porque yo sí creo que si nos preparamos mentalmente, que nosotras podemos, llegamos muy diferentes a ese momento, tan especial, Juanpa. Digamos que nuestras dos invitadas nos decían, es empoderarnos, y en ese momento de verdad que nos volvemos unas leonas, y es lo más mágico, y lo más bonito, y somos capaces con todo. Y hablamos mucho sobre la oxitocina, o el pitocin, que ya es el término médico que se le llama, y si estamos hablando de oxitocina, nada como el abrazo de mamá, nada como el vínculo afectivo, y por eso les traemos este cuento que se llama Un mal día, por si ustedes tienen un mal día, vean esta enseñanza de este cuentecito. ¿Y cómo estuvo tu día hoy? Si estuvo malo, nada mejor que un cuento. Hoy vamos a leer, Un mal día. El conejo no se encontraba bien, así que su madre lo envolvió con una manta, y llamó a la doctora Liebre. Puede que tenga fiebre, dijo la Liebre. Refrézcalo con una ensalada de zanahoria, Mamá Coneja le preparó la ensalada de zanahoria, pero su hijo no tenía hambre. Puede que se haya resfriado, dijo la Liebre. Haz que entre en calor con una sopa de zanahoria. Mamá Coneja preparó una deliciosa, deliciosísima sopa de zanahoria, pero su hijo ni siquiera probó una cucharada. ¿Qué te parece, conejito? Le preguntó la Liebre. El conejo señaló a su madre que le acarició el pelo y lo besó en la naricilla rosada. Luego, le dio un gran abrazo. Estoy mucho mejor, dijo alegremente el conejito. Mamá Coneja le contó historias muy divertidas que le hicieron reír. Por la noche, el conejo ya se había recuperado. Cuando papá Conejo llegó a casa, su hijo le puso al día. No necesitaba ensalada ni sopa de zanahoria, dijo papá Conejo. Necesitaba abrazos e historias divertidas. Es que son la mejor medicina. Nuestros hijos necesitan alimentarse de nuestro amor incondicional. Hoy es la oportunidad para ir a darles un beso y un cálido abrazo de buenas noches. No pierdas esta oportunidad. Hasta pronto. ¡Ay, qué rica una sopita de mamá! De esas sopitas que más que levantamuertos levantan el corazón. De esas sopitas que uno la siente y uno dice, ¡Ay, estas son las sopas que hacía mi mamá! O las de la abuela. O las de la tía. Pero esas sopas que marcan la vida y son las sopas de la casa. Es lo que más extraña y decimos aquí en Antioquia, el Hotel Mama. Es que extrañamos el Hotel Mama, especialmente es por la comida. Total, total. Y es que ese placer gustativo levanta todas esas emociones. Es como en Ratatouille, cuando llega ese crítico y que todo lo calificaba malo, todo era malo para él. Pues él llega y prueba la sopa. ¿Y qué hizo? Se fue al pasado y le dio la mejor calificación porque nada como la comida de casa. Bueno, a mí, yo recuerdo es la coladita, el arroz con leche, de pronto la comidita en la noche, pero la sopa, así como el Hotel Mama, no porque no he sido mucho de tomar sopitas, Juanpa. A mí sí me encanta la sopa. Es más, si usted tiene una sopa, invítenme a su casa, yo voy y me tomo la sopa de todo lo que se pueda hacer y tener. Pero aquí vemos que más que la sopa era el amor de mamá. Esa es la mejor medicina que uno puede tener y eso es lo mejor que podemos hacer para prepararnos para un parto. Hoy, entonces, aprendimos con Juana en Nacer con Amor que tenemos el poder, que somos naturales. Puede sonar muy loco que haya un parto arrodillado, de pronto de pie, apoyarse en la gravedad, pero esas son las cosas que la naturaleza nos enseña y debe respetarse. Y con Mónica, vemos que hay registros fotográficos de estos momentos muy bonitos y qué rico guardar esas memorias, esas historias. Así es, Juanpa. Tú me compartías antes de empezar que tú grabaste también ese momento único de tu primer hijo. Así es, tuve la fortuna y papás no teman. Esto también va dentro de lo que es la preparación del parto. Ustedes pueden hablar con su médico, pedirle autorización. ¿Puedo entrar el celular? ¿Puedo entrar una cámara? ¿Puede entrar un fotógrafo? O sea, si lo pueden hacer ustedes, genial, pero si no se consideran con las capacidades, entonces busquen a un fotógrafo. Pero es un momento muy especial que yo no me quería perder y que puede captar entonces con mi cámara con una previa comunicación. Yo sí digo que hay que planearlo. O sea, no lo dejen simplemente en decirlo, sino prepararnos antes de ese día para que no nos coja con los pantalones abajo como se dice. A ustedes, gracias por acompañarnos en Apuros. Ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad para desarrollar otro tema. Y más Apuros. ¡Chao! 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 ¡Chao!